Claro, justo ahora que empezábamos con todo, resulta que hay que guardarse. Ya, pero esperate. Imagínate le pegáis algo a tu abuelita por saludarla sin haberte lavado las manos, después de haberte afirmado en la baranda donde se apoyó la cabra que se tocó la nariz cuando estornudó luego de pasar unos días con el pololocuico que volvió a Chile sin saber que estaba contagiado. No, po. Con mi abuelita sí que no. Además, ¿qué tan difícil puede ser mantener la distancia? No saludar de beso, evitar eventos masivos, salir de la casa ojalá solo para lo necesario. No interactuar con cuicos, alegar, compartir info y demostrar nuestro descontento a través de redes sociales. Espérate. ¿Idea mía o siempre he vivido en cuarentena? ¿Idea mía o este es el momento de los introvertidos, de los que la pasan bien solos, de los que se mueren de paja socializando? ¿Cuántas parejas tendrán una crisis luego de pasar tanto tiempo soportándose sin distracciones? ¿Cuántos extrovertidos entrarán en colapso al no poder mostrarse ante otras personas? Sufran extrovertidos. Hoy controlaremos a este bicho siendo piolas, quedándonos en la casa leyendo o jugando cartas. Orgullosos de nuestra manía de lavarnos las manos. Hoy seremos beneficiados por las ventajas de ser ermitaños. Hoy demostraremos que trabajar desde la casa es posible y que los que no tenemos contrato también somos adultos. Hoy los abuelitos estarán a salvo gracias al poder del tímido que vive en cada uno de nosotros y que por primera vez en la historia ocupará el lugar... Igual voy a tener que ir al súper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!